¿Lo de esta se puede sacar? No, claro. ¿A lo último tú insistes? No, es de chica. ¿De chica? Sí. Yo tengo chica de joven. ¿Cuánto tiene? 7. 7. Que ya hay un poco fuerte. ¿Cuál es el número del grupo 2? ¡Ey! Ok. ¿Se hace por 7 nada más? No, no hay camino, pero... ¿Cómo van? Mirais. Ok, cada grupo tiene que tener ocho niños, cada grupo tiene que tener ocho niños, profesor encuéntralo, niños, ocho niños por grupo, ocho niños, rapidito, uno para acá, cada grupo tiene que tener ocho niños, rapidito, ocho niños, ok, cada grupo tiene, uno, tres, cuatro, cinco, seis, allá va bien, ocho niños para acá, ¿cuánto tienes tú? ¿Qué pasa con la derecha? Falta uno, sí, pero ahí hay siete. ¡No, Felipe! ¡Unito de ocho! ¡Está listo, listo, listo! Profe, ¿estás escuchando? ¡Número de uno! ¡Esto tiene un poco de reúna! ¡Y entonces vamos a tirar chubias! Otra vez, permítate chubias, le van a hacer un... Ok, vamos a preparar. Profe, ¿quiere salir bonita? Vean acá a la cámara. Profe, ¿quiere salir hermosa? Profe, ¿quiere salir bella? Viene la cámara. Salto, salto y salto. No, carrera, velocidad. ¿Cómo hacemos el ritmo? Sí, porque eso está abriendo velocidad. Dice allá. ¿Ves? Los campones. ¡Eso lo queremos! ¡Cambio, hermanos! ¡Cambio, hermanos! ¡Cambio, hermanos! ¡Cambio, hermanos! Mira, cuando digas, ¿dónde te enseño? ¿Dónde te enseño? ¿Dónde está ahí? 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 Lo que pasa es que estoy en adelante va a pasar大的 grupo por grupo para identificar a cada grupo de niños. Repito, él pasará por cada uno de los grupos para darle el número, el nombre a ese grupo. ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están los Caimanes? José Luis llegó por allá